No, na, 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 na Tú, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil que la goma espuma Tú, no sé si estarás, me voy desnudando Tú, qué te importa mi edad, soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, qué más da, vista desde cerca Tú, eres mucho mejor, peso de un minuto Tú, no lo das, no lo das, como es que has venido Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío de ti Muchacha triste, cantaré Diré a la lluvia que al caer Amai en el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías O ya necesitas de mí, que respiras con mi voz, dime que no eres tú, solo un espejismo Tú que me quemas y yo que ya empiezo a vacilar en un trist de locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor de cántale como si fueras melodía Cantaré, y al caminar despertaré, al mundo entero le hablaré, de todo lo que es mío, de ti, muchacha triste Cantaré, diré a la lluvia que al caer, amaine el soplo del viento, que el cielo sea solo azul Y me sonríe azul Na la la, na la, na la la, na la na, nao Nala 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 nala